Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hemos traído este día un tema muy interesante y de mucha actualidad, ya que el caballo, desde que el ser humano logró su domesticación, ha vivido junto a él y le ha servido en algunas facetas. Hablar de la equinoterapia como una actividad que en una sociedad en desarrollo como la nuestra abre la posibilidad para atender a un grupo social que lo requiere. Para el efecto hemos traído a una especialista, ella es María Emilia Gómez Zurita, ella es estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, está próxima a titularse ya, y ella es la responsable del Hospital Equino del Hipódromo Miguel Salén Divo. Además, está dedicada a esta actividad de la equinoterapia y vamos a estar comentando con ella. Bienvenida, María Emilia, muchas gracias por hacer un espacio en tu agitada agenda. ¿Cómo está, ingeniero? Muchísimas gracias por la invitación, mucho gusto. Mi nombre es María Emilia Gómez, soy máster en equinoterapia y habilidades de la comunicación para personas con discapacidad. Muy interesante. Actualmente también soy estudiante de la Universidad Católica, y bueno, ya próxima a titularme, ya estoy en mi último semestre. Queda casi nada, prácticamente, al terminar el mes de marzo del 2022, pues ya estarás habilitada profesionalmente. Qué interesante. María Emilia, un poco la historicidad de la equinoterapia. ¿Podrías comentarnos un poco para que nuestro público se interese? Claro, bueno, todo empieza prácticamente desde la era paleolítica a la era neolítica, en la cual prácticamente antes las personas trataban de cazar a los caballos, como forma de comida. De alimento, era una presa. Exactamente. Pero, bueno, poco a poco se empiezan a dar cuenta de que el caballo puede ser una fuente de movilización. Claro. Poco a poco, bueno, está la historia de Hipócrates, cuando él empieza a estudiar el caballo como beneficio, sin embargo, no como equinoterapia, sino como equitación, que también ayudaba a las personas. Más adelante empiezan a hacer más estudios, empiezan primero con el tema de parálisis, el tema de epilepsia, empieza a dar forma en 1917, cuando un fisioterapeuta usa el caballo como rehabilitador para soldados heridos, que actualmente se lo usa, hay muchos programas hoy en día que trabajan todo esto del estrés postraumático. Más adelante también hay estudios, sin embargo, actualmente también existe un hospital en Francia que usa el famoso Dr. Peyo, que es un caballo, que ayuda a las personas. Así se llama, Dr. Peyo. Están en estudios. Y bueno, sí, más adelante, prácticamente, bueno, hay una historia de la famosa deportista olímpica Lisa Hartel, que ella tuvo peleomielitis, campeona, medallista de plata en todo lo que es equitación. Y ahí es cuando nace todo lo que es equitación terapéutica para personas con discapacidad. Ya, justamente en virtud de esa relación que emerge entre la persona, esa afectividad entre la persona y, en este caso, el caballo, ¿no? Utilizado como terapia, crea confianza, porque entiendo que es básico justamente para que pueda lograrse aquello. Claro, sobre todo crea la vinculación emocional, que es lo que necesitamos. La guinoterapia se basa en tres principios. El primero, que es la transmisión de calor, que también se asemeja bastante, lo usan muchísimo en estimulación temprana, porque se asemeja bastante al calor materno, del vientre materno. Muy interesante. Tenemos la transmisión de impulsos rítmicos, que manda también estímulos hacia la columna vertebral del jinete. Muy bien. Y el último, que es el patrón de locomoción, que se asemeja muchísimo a los centauros, que con la transmisión de estímulos hace que prácticamente todo el cuerpo trabaje. Claro. Ayuda bastante para las personas parapléjicas. Ajá. Y bueno, este tema de la equinoterapia en nuestro medio, de alguna manera ha estado en auge. Sí. Va, es una actividad creciente. ¿Hay más personas que la están demandando? Sí. La verdad, lo demandan muchísimo. Sin embargo, actualmente el centro de equinoterapia de la prefectura está cerrado, por todo el problema de la pandemia. Claro, que estamos superando. Sin embargo, bueno, estamos esperando que se pueda habilitar de nuevo. Ya. Pero sí, como dije, la equinoterapia es una terapia complementaria y fundamental. Claro. Porque uno de los principios de la equinoterapia en sí es que ayuda a que la persona sea independiente. No le dice, dependiendo de la patología, claro, pero en un año no le dice que su hijo va a estar bien. Sin embargo, lo que le ayuda es a ser independiente, que él tranquilamente pueda cepillarse, que él tranquilamente pueda hacer sus cosas solos. De alguna manera eso, autonomía, que alcance un poco aquello, ¿no? Sí. Justamente en eso es lo que el trabajo de la equinoterapia pues le apoya, le acompaña. Y es precisamente el espacio en el cual pues el caballo tenga necesariamente que ser preparado, si se quiere el término, para, porque no es cualquier, ni raza, ni cualquier edad del caballo que se identifica para el efecto, ¿no? Justamente el cómo prepararlo con la doma natural, con el horse coaching, justamente temáticas de nuestro siguiente bloque al cual vamos luego de unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Sí. Gracias por seguir en nuestra sintonía, seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy conversando sobre esta temática muy interesante de la equinoterapia con nuestra invitada especial, María Emilia Gómez Zurita. Ella está próxima a titularse como médica veterinaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y ha versado su desarrollo personal y profesional alrededor de la equinoterapia. María Emilia, decíamos que qué importante que es identificar al caballo que va a ser puesto en este servicio de equinoterapia. La doma natural justamente es un mecanismo que nos permite hacer esa identificación. Claro, todo lo que abarca doma natural. Sí. Entonces, prácticamente toda esta doma natural se basa en una doma en la cual el caballo confía en nosotros más que en sus propios instintos. Ah, muy bien. Que le hagamos un vínculo con el caballo en la que el caballo confía plenamente en nosotros. O sea, podría en un momento determinado él hacer algo que nosotros le ordenemos más allá de, podríamos decir, que hasta su propia vida. Porque cuando yo le digo brinca, él va a brincar a pesar de... Claro, el caballo es un animal de presa. Entonces, el animal, el caballo es un animal que prácticamente cuando ve una situación en peligro, el primer instinto de él es huir. Huir. En este momento, lo que se trabaja en doma natural es que el caballo no solamente nos vea como un líder, sino que también nos vea como un compañero. Alguien en que realmente él pueda confiar. Claro, él avanza si yo avanza. Exacto, que él confíe plenamente en nosotros. Ya. Todo lo que es conexiones magnéticas, que si yo empiezo a caminar con el pie derecho, él haga con la pata derecha. Hace lo propio, ya. Exacto. O sea, que él se vea como un espejo. Que también todo esto, bueno, se trabaja, toda la parte que es la parte de etología. Muy bien. Entonces, es prácticamente entrenarlo para que yo pueda pasar una pelota encima de él y él esté de lo más calmado posible porque yo estoy calmada. Ajá. Entonces, él puede ver que no hay ningún peligro, yo puedo confiar en ella, puedo hacer lo que ella me está diciendo. Claro. Justamente en esto de la doma natural, es como vemos que, por ejemplo, la Escuela de Arte Ecuestre Española, que inclusive hace competencias específicas, no solo por el tema del salto, sino por algunas acciones que los caballos precisamente preparados para el efecto. Y hablar también, María Emilia, del coaching orientado a los caballos, el horse coaching. Horse coaching, sí. Esta es una actividad de aprendizaje experimental en la cual se usa el caballo. Yo, la verdad, lo llamo coterapeuta, mi compañero de coaching. El caballo es tu coterapeuta. Claro, es mi compañero. Entonces, a través de él puedo armar un perfil de una persona. Es decir, vamos a un picadero, ingresa una manada de caballos, ingresan las personas y se pueden trabajar los problemas de vida diaria. ¿Qué es lo que hace el coaching? El coaching lo que ayuda es a tener herramientas para que nosotros podamos aplicarlas en la vida diaria ante los problemas que tengamos. Muy bien. El caballo, bueno, él consta con neuronas espejo. Entonces, ¿qué significa esto? Que él puede adoptar nuestras personalidades. Es igual que nosotros en la sociedad. Ellos en su manada, cada uno tiene su rol. Entonces, ellos actúan con sus neuronas espejo. En el coaching se trabajan dos personas, que es el coach y el especialista ecuestre. El especialista ecuestre es el que se encarga de ver toda la parte etológica del caballo, cómo actúa el caballo ante la situación que pone el coach. Quiere decir que el caballo va a adoptar el carácter de la persona que lo monta. Exacto. Y de las órdenes que le da. Exacto. No necesariamente las órdenes. Yo puedo ingresar con una manada y el caballo decide si quiere participar o no. Ah, es como el gato más o menos. Exactamente. Si él decide participar, él decide participar. Y bueno, está el especial secuestre que a través de la etología ve el tema del comportamiento, ve cómo se comporta ante la situación, pero no emite ningún juicio. Es decir, él puede hacer preguntas acerca de los caballos, pero él arma su perfil, pero yo no puedo prácticamente empezar a un juicio. Claro. Y ahí justamente es como con todos esos elementos, es que se selecciona a un animal para destinarlo a la equinoterapia. Y a continuación de que yo ya superé esa primera etapa, ¿qué otro aspecto viene? ¿O qué otro paso a seguir? ¿Qué caballo usar para la equinoterapia? Por claro, sí. En este caso, bueno, hay muchos tipos. Para mí, el caballo perfecto puede ser el caballo que se usa para polo o incluso el criollo. Ya. Porque influye muchísimo el tema de la alzada, influye muchísimo la patología. Muy bien. Yo para una persona que tiene autismo, yo no puedo usar un pony. Todo esto es a través de estímulos, a través de los principios. Bueno, puedo usar un percherón, que es un caballo mucho más grande. Claro. Pero para mí el caballo perfecto es el criollo, que no pase de 1 a 65 y esté prácticamente lo más entregado posible. Y tal vez también aquellas yeguas o caballos que se retiran de la hípica, caballos de carreras también que pueden ya a los 12, 14 años, ser también seleccionados. Se puede hacer, sin embargo, se necesita una extremada paciencia porque son caballos muy nerviosos. Pero es un deportista. Claro, es un caballo muy nervioso y requiere su tiempo de adaptación, su tiempo de doma y sobre todo paciencia. O sea, que hay que volverlo a domar y adaptarlo para la nueva actividad, ¿no? Claro, es un caballo muy nervioso. Por lo tanto, lo que necesito es paciencia, lenguaje corporal y mucho cariño. Algo muy importante, yo puedo domar un caballo y puedo estar domado en un día, como también me puede tomar seis meses. Esto depende no solamente del caballo, sino también de la persona y de lo entregada que esté y con toda la paciencia del mundo. Claro, y la estrategia que utiliza también. Exactamente, porque no se usa la misma, ¿no? Existen caballos introvertidos, extrovertidos, zurdos, diestros. Tiene su propio carácter. Todo, todo. Hay que identificar primero su carácter y sobre la base de eso utilizar la estrategia. Exactamente, ¿qué es lo que hago yo? Hago un perfil y después de eso tengo mi plan y tengo mi plan B. Si no funciona el plan A, voy al plan B. Pero sobre todo lo que necesito es paciencia, porque lo que le digo, puede ser en un día como puede ser en seis meses. ¿Eso quiere decir, María Emilia, que prácticamente todo caballo es posiblemente preparado para esta actividad de la equinoterapia? Puede ser. O sea, no digo que no, tampoco digo que sí, porque hay caballos que sí son aptos para la actividad, como hay caballos que no son entregados para la actividad. O sea, es como el tema de la parte ecuestra. Hay caballos que en la hípica, en la hípica en cuanto a caballos de carreras, prácticamente no nacieron para carreras, pero son muy buenos en salto. O hay caballos que no, bueno, en este caso no pasa. Tiene su especialidad, digamos. Exactamente. Como en el caso de los deportes en las personas, ¿no? Exactamente. Tienen alguna predisposición más apta para cada una de las actividades. Justamente, ¿no? Estamos conversando con María Emilia Gómez Zurita. Ella es estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria, próxima a titularse ya, sobre el tema de la equinoterapia. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos con la parte final de nuestro programa. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la equinoterapia, hemos estado conversando con nuestra invitada especial, María Emilia Gómez Zurita. Ella, en breve, se titula de médica veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y es interesante, María Emilia, hablar de las proyecciones a futuro. ¿Qué va a hacer una persona versada en equinoterapia con miras a la previsión futura? Bueno, mi primera meta es graduarme, hacer mi especialización en Medicina Deportiva de Quina, que actualmente la estoy siguiendo. Ah, muy bien. Y tener mi espacio para poder hacer no solo equinoterapia, sino también todo lo que son intervenciones asistidas con caballos. Muy bien. Coaching asistido con caballos, doma natural, que la gente aprenda, porque tranquilamente una persona puede aprender el doma natural. Ah, muy interesante. No necesariamente tiene que ser equinoterapista o jinete. O sea que se torna eso un centro de características especiales, icónico en Ecuador, porque lo que tenemos hasta ahora, pues se aproxima a la equinoterapia nada más para las personas que tienen esa reducida movilidad o ese grado de discapacidad. Pero hay muchas otras posibilidades, muchos otros servicios que la equinoterapia nos puede prestar. Claro. La mayoría de las personas lo conoce como equinoterapia que ayuda para personas que tienen autismo. Ya. Sin embargo, existen muchas otras patologías, como por ejemplo la anorexia, la bulimia, el Alzheimer, el Parkinson. La equinoterapia no simplemente es montar al caballo, sino también existen actividades que se pueden hacer pie a tierra. Incluso podemos combinarlo con musicoterapia, arteterapia, y funciona muy bien. Esto que bailan junto con el caballo, ¿no? Sí, pero sin embargo es más el tema de la música, complementar la música con la equinoterapia. Hacer que el caballo se relaje, la persona se relaje. O sea que el solo hecho de caminar junto al caballo ya de alguna manera le transmite energías positivas a la persona. Claro, en un vínculo. Un vínculo no solo emocional, sino también en toda la parte física. Entonces, eso es prácticamente lo que se habla. Quiere decir que el centro que visionas, en breve lo establecerás, va a tener todo este pool de servicios complementarios alrededor de la equinoterapia. Claro, esa es mi misión. Por ejemplo, tener la parte de equinoterapia para la persona y también se puede implementar el tema de horse coaching para los padres del paciente. Ah, o sea que podrían todos ir a terapia. Toda la familia ir a una sesión. Claro, podría ir e incluso es hasta mucho mejor, porque una de las falencias que tiene la persona con discapacidad son los padres. Los padres sobreprotectores. No dejan que el hijo pueda desarrollar. Entonces, tranquilamente se puede trabajar equinoterapia con la persona que tenga la discapacidad y horse coaching con los padres. Ah, qué interesante. Y se abre entonces ahí para los médicos veterinarios toda una posibilidad de desarrollo. Claro, para veterinarios incluso nos pueden ayudar en cuanto a las evaluaciones físicas que prácticamente evalúen al caballo si es apto para equinoterapia o no es apto para equinoterapia. Y pudiera en un momento determinado, por ejemplo, algún ganadero y decir, María Emilia, prepárame estos caballos para tener yo mi espacio también para darme la terapia por cuenta propia. Podría hacer eso también. Sí, claro. Porque le acabas de mencionar que la doma natural lo puede hacer realmente una persona conociendo los principios básicos. Por supuesto, conociendo los principios básicos, teniendo la debida paciencia y aprendiendo todo lo que es el lenguaje corporal. Porque así es como nos comunicamos con el caballo. Ah, eso es interesantísimo. Justamente el hecho de cómo él lee nuestro lenguaje corporal es como también se va a relacionar con nosotros. Qué interesante, María Emilia. Tiene estas intenciones. Es, claro, justamente, ¿no? Y qué importante que es que exista pues esta nueva faceta de desarrollo profesional para la medicina, la medicina veterinaria. María Emilia, el tiempo en televisión siempre es corto. Queremos que mirando tu cámara nos dejes con un mensaje final. Invites a la sociedad a visitar este centro que en breve lo tendrás en marcha. Y también, pues bueno, los espacios en donde pueden observar y compartir con los caballos. No solamente el hipódromo, sino pues algunos otros espacios. Adelante, María Emilia, mirá en tu cámara. Bueno, mi misión en esta vida es que conozcan a mis compañeros, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de vida, mis coterapeutas, que son los caballos, que los conozcan y que no solo los vean como un animal, como un medio de transporte, sino que también lo vean como alguien que les puede cambiar la vida, como un ser que puede cambiar la vida de alguien y que, bueno, muy aparte de mejorar la calidad de vida, lo vean como un compañero. Lo vean como un compañero muy aparte de una mascota. Claro. Lo vean como alguien que puede ser un coterapeuta, que lo ayude en la parte de rehabilitación, con todos los increíbles beneficios que le proporciona y, vale la redundancia, que mejore la calidad de vida. Muy bien. Pues muchas gracias. Han sido las palabras de María Emilia Gómez Zurita, futura médica veterinaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y, además, equinoterapista especializada en esta praxis profesional de avanzada. Gracias a ustedes también por esos mensajes que nos hacen llegar a los correos electrónicos, a esas me gustas en las redes sociales y esas llamadas telefónicas. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.